Buenas, buenas, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en el juego del recuerdo Cortesía de Stream Game y aquí su animador Alejandro Coeli Que les traigo Space Harrier, un juego de SEGA del año 1985 ¿De qué trataba este juego? La historia era muy simple Era un compadre que vivía en un planeta de puros dragones pacíficos Y estos dragones pacíficos comenzaron a ser atacados por otros dragones Por alienígenas que querían cazarlos y los querían exterminar Entonces no tenían a quién más recurrir que a nuestro amigo Space Harrier Este huevón era como un compadre, como pueden ver, que se parece al principito Y que tiene que luchar con esos mamuts, con estos robots Y toda la invasión alienígena que venía a destruir a los dragones buenos Que vivían en este mundo de fantasía Así que, bueno El juego trata de 18 niveles Vamos a terminarlo ahora súper rápido Y vamos a ponerle una ficha a la máquina de arcade Vamos a jugar con unas 10 fichas Yo creo que además lo terminamos con 10 fichas Así que partamos y ahí vamos hablando de cómo es el jueguito ¿Qué nos encontramos al tiro? Puta Un entorno huevón de profundidad a la raja Naves espaciales que ya no empiezan a atacar Nuestro personaje huevón tiene que ir esquivando también estos como arbolitos huevón O arbustos que están en el suelo Y esas rocas que están flotando en el aire Además que esquivarlas vale matar estas naves espaciales que quieren atacarnos Puta, el personaje huevón va con un jeans Va con una chaqueta roja huevón Terriblemente cool, estilo ochentero Esquivando árboles y toda la huevón Y su cañón que anda trayendo huevón No sé qué onda huevón Es un arma muy rara Bueno aquí ya estamos en el primer nivel huevón Primer nivel huevón ¿Con quién nos vamos a enfrentar? Con un dragón malo creo ¿Qué más les puedo contar? Los entornos huevón, como era de la empresa SEGA Se parecían mucho a los runos, los balas del burner Que tenían como la misma idea De estos sprites que se mueven a una velocidad de frames por segundo huevón Que hacen ver como que va ahí huevón rajado huevón avanzando Lo mismo que con esos dragones, el tema de que se aleja o se acerca Todo esto fue super bien logrado por un chino Que trabajó en la empresa SEGA El chino se llamaba Yusuzuchi Este fue uno de los huevones que sacó el juego Hang On Chucha me mataron Yo lo maté El juego Hang On que era un juego muy parecido también Con este efecto que era como que iba ahí rajado en moto huevón Fue una de las cosas por las que destacó ese chino Bueno aquí ya estamos en el segundo level Nos empezamos a encontrar con unas hueás como Ay no sé qué onda Los árboles están secos y ya ahí nos están atacando como unos Unos mini dragones malos Y al fondo se ve como puta No sé hueá, en una selva Tenemos que activar estas como ruinas huevón Que vamos a avanzar y tal y tal Este juego también salió para muchas consolas Bueno salió como puta para consolas como la SEGA MASTER SYSTEM 2 Salió para la SEGA GINESY Es un super buen remake de este juego Salió también para... Chucha... Me distraje y... Para la ANTHRAD, para la TAI, para el Komodor, para las ZKHP Pero un puta sale para montones Y hasta el día de hoy va a salir para una... ¿Cómo se llama? Una nueva versión para la Nintendo DS Miren con lo que estamos peleando acá Es con un montón de cabezas huevón Y en el centro no se alcanza a ver bien Hay como... Está ospedorado para la talla Se ve como... Bueno, no alcancé a ver qué era, pero lo matamos igual Ya estamos en el tercer nivel Otro entorno futurista Esquivar muchas balas Esquivar callampa en el suelo Esas cosas como que son árboles De otro planeta Puta, hay como una... Unas medusas, hay de todo Por algo se llamo... Se llama... La zona fantástica Welcome to Fantastic Zone Igual el juego en ese tiempo No era como una máquina de arcade normal Sino que también lo tenías que jugar En una máquina que era Muy parecida a la grande de Loudrun Donde te sentabas Y tenía como una palanca de mando Que te hacía mantener el personaje en el centro Como pueden ver ahí tan centrado Y lo único que tenía era un botón de disparo Y mover la palanca así tal cual Pero para la época El efecto de profundidad y de velocidad Bueno, era la raja Miren, ahí viene otro... Otro monstruo enemigo Los dragones... Bueno, se cachan totalmente Que fueron creados por un chino Hasta ahora Porque tienen mucho parecido a un dragón japonés Son dragón chinos Miren ahí al fondo se... Mira, el cielo como se le tira encima Y aquí tenéis que... Aquí tenéis que ser rápido Cáchan No, la raja este jueguito Muy muy bueno Qué quieren que le traiga Ya, bueno, el nivel 4 parece 4 o 6, no sé Este hay 4 Allá abajo dice Bueno, el hub que tiene Muy simplecito Top O sea El puntaje más alto El puntaje que estamos haciendo ahora Y las vías que están abajo Que me quedan 2 Y el nivel 4 Ya, aquí tenéis... Este hueón Tenéis que leer como el círculo Mira, me mató un buen derrote Bueno Nivel de bonus Aquí viene un dragoncito De los buena onda De los que te dan la gracia Por salvar su... ¿Cómo se llama? Su planeta Entonces aquí tenéis que ir destruyendo Con el dragón Cuenta todas las... Los árboles, supuestamente No sé qué Es como un bonus stage De ahí destruí 3... 4 o 5 o 7 árboles Y ahí el dragón se va Se parece al dragón de... La historia sin fin Ya, nivel 6 Vamos a ponerle más fichas yo creo Está como muy complicado la hueá Es más que todo Para ver todos los niveles Y... Chucha Y poder tener el... El review de juego completo De Space Car Pota, ahí ya empezamos a bolear Con unas naves más sofisticadas Que parece que vienen de esa base espacial Que está ahí al fondo Se ve como que es una ciudad Una ciudad que está arriba de un... De un metalito Esa es una hueá bacán de Space Harrier Aparte la música La música Hay un montón de fanáticos Que han hecho remake de la música Si pueden buscar después en YouTube Se van a encontrar con hueá Que tocan el piano Con el tema de Space Harrier Eh... Pota... Eh... También han salido en eventos De temas musicales De juegos antiguos De... De los años 80 O sea un tema muy destacado Miren eso hueón es como rojo Bueno y eso es cuando uno muere ¿Cachai? Le metís más ficha Y si le metí harta Aparece como un Space Harrier más grande ¡Guapo! Y aquí viene el jefe Que hizo un montón de pelotas Oye el hueón malo hueón Bueno pero la verdad es que Ya quería despejarme un poco Relajarme hueón Y quería... Eh... Chutear un rato Este es un juego de shot and up De disparo Y ahora empiezan a aparecer los mamut Bueno es un mamut hueón Como cíclope Ya tenemos que subir esta hueón Estamos como en un mundo de hielo ahora Ups Miren los hueones se están como colocando en... Se suben uno arriba del otro hueón Y te atacan Es brillo el jueguito Igual o sea Todos estos juegos yo creo que de esta época Son más que todo hueón Pura práctica no más O sea son puros recordar posiciones Recordar hueón Eh... Los momentos claves como cuando te van a atacar ¿Cachai? Y saber esquivar nomás Miren ahí vienen otro grupo de naves ¿Qué juegos muy parecido a este? Salieron en esa época de la empresa de SEA Cuota de low run El low run Cuota tenía como por ejemplo Los... Los entornos gráficos de... De que va ahí en profundidad avanzando A ver esta hueá se ve como medio brística Es como unos ojos que te tiran unas... Unas balas Ya, ya pasamos Claro, low run era muy parecido a este Como que va ahí avanzando Eh... El afterburner que también tenía como la misma idea Cuando en el afterburner manejaba yo un avión de combate Que era como la misma onda Mientras más avanzada y... Más brígido se ponía Eh... Miren que va ahí avanzando rajado Oye, estuve bien ahí Miren estas pelotas weón, mea rara weón Ya, vamos bien Vamos pelita Cuota el impacto visual de este juego en la raja weón Te querés playera weón Ups Más encima tenís... Aquí vamos como en el desierto Más encima tenís que esquivar el lugar weón Y los monos Que weón viene allá weón Mira, otra cabeza más La weón rara weón Ya, po weón ríndete Miren como nos dispara weón Ahí está, vamos Como un moala weón Morió Nivel nueve Repi Cada nivel tiene un nombre Bueno, y este... Y cada tres niveles pasa algo como esto Se pone más rápido, miren A la velocidad que viene esto weón Uh... Chucha Por arriba Y después por abajo creo que es la weón ¿No? Oh, choqué weón Fíjense esas... Esas como... No sé si son callampas weón O son como... Son como... Torretas weón Qué buena... Estos son los niveles que a uno le gusta weón Vámonos... 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 Chucha... Oh, este weón es como de piedra Uff... Esto murió Al fondo se ve como una pirámide maya weón Del futuro Nivel 10... Minia Con que nos vamos a encontrar ahora, eh Puta, naves espaciales weón Muchas callampas Muchos árboles weón futuristas Y muchas balas Y más vidas Vámonos... Otra más Vámonos nomás Ya... Estaba muy estresado con los jueguitos Donde tengo que... Que... Puta como... Algo en los juegos de recuerdo Que tenis que como... Ser seco y tratar de llegar al final Con la ult... Con una pura vida Este es como para disfrutarlo un rato Lo ocupo como para disfrutarlo Como para descargarme weón Pachos la cantidad eh weón De la genesis Bueno la sega genesis también está Hay una versión muy parecida O sea... Es la misma weá Pero no... No como se llama la gráfica Nunca va a ser igual la arcade Con la de la consola O sea... Por ejemplo el get ready Creo que no lo dicen El de sega O sea... O en el... O al principio cuando habla No lo dice Pero son detalles buenos Que a los gamers nos gustan No se si conocieron mucho Algunos de ustedes Las gafas de la sega scope Eran unas gafas que se colocaban Que estaban para una versión de la sega Master System antigua Que supuestamente lo... Las weá salían de la pantalla Vos te ponías las gafas Y se veía como todo... Todo encima Bueno... También salió una versión de Space Harrier Para esa época O sea... En consola Y las gafas que prácticamente Eran de estas gafas weón O sea... No eran como las con papel Eslofán rojo con azul Sino que eran como... Unas más producidas Pero... No lograron hacer ese efecto weón De que salguiera de la pantalla Y se viera tan bacán weón Yo creo que... Si una empresa quiere hacer algo bueno Si pueden hacer un remake De este jueguito weón Pero bien hecho weón Porque también salió un remake Para la Playstation 2 Donde sale... Oye... Está abrigido acá weón Ups Oye... No pueden ser tan mala onda Hay una versión en la Playstation 2 Que se llama Retro Arcade Collection Donde... Donde tenís puta el... Miren este dragón es como de hueso weón Vamos Donde viene el Golden Axe Viene Space Harrier Y viene Outrun Y en esa versión está como... Un remake de esta weón Y de todos los demás juegos Pero están hechos como en 3D Pero no es lo mismo O sea... Yo de hecho les mostraría el Space Harrier Les voy a dejar abajo unos... Unos... ¿Cómo se llama? Aquí viene el dragón amigo Les voy a dejar unos links Aquí abajito en el Youtube Para que cachen otras versiones de Space Harrier Porque puta... Para los que cachen weón Y realmente weón Son fans de Space Harrier weón No va a haber ningún otro mejor weón Que el original de Arcade weón No hay ningún otro mejor Y este mismo Que se lo estamos mostrando ahora aquí En el... Juego del Recuerdo Ya falta poquito parece para llegar al final Estamos en el nivel 12 No sé si nos faltan 7 niveles weón Bueno, vamos a cachar Otra ciudad fantástica ahí al fondo Y vamos aquí con nuestro principito Como que en esos tiempos decíais Jugar al principito ¿Cuál es el juego? El del weón queda con el... Con la metrallera disparando Puta... No lo niego Si tuvieras una maquina de Arcade Me compré pues la de Space Harrier La pondré en mi pieza weón Y todo el weón Que venga weón Pégate en Space Harrier A ver hasta donde llegueis Me gustaría comprarme esta maquina weón Esta es la raja weón Osea esta es la raja del juego Bueno aquí ya podemos ver Que los enemigos ya se empiezan a repetir Ya son enemigos conocidos Por ejemplo esos weónios de rojo Que saltan y disparan Y te tiran un tele dirigido Esta weón que eh weón Una weón rara weón Nos la maté Fui demasiado bueno Vamos a Substate 14 Ya Esta weón es velocidad Estamos lento, estamos lento Debe ser let up Si En el juego del recuerdo Vamos rajado nomás Démosle Cacho la weón Ah weón a la velocidad que va Ay po weón es súper rico esta weón Me encanta Bueno es que le gusta Disparar Y avanzar rápido Ah que tiene Y descargar tracciones Y extensión Vamos Uh Vamos Oh weón es muy rápida la weón Estás preparado para muchas medicinas Con no sé qué weón Alcanzar Y aquí viene este otro mono Que se parece al que salió al principio Como en el nivel 2 Es un chancho weón Que está protegido por no sé qué weón Y se protege con esas como medusas Que hicimos cagar Entonces Nivel 15 Misel De ahí vamos a contar cuántas fichas me habré echado Cuántas vías habré muerto en esta weón Yo creo que es puta fácil una Ve Pero había que mostrar este juego weón La lleva weón Pa que tan Pa que tan pro weón En mostrarlo Con un Con que lo pase con una vía Si ni cagando le va a pasar con una vía esta weón Podemos ser secos Pero nunca tanto Nunca tan coreano Cachen Eso weón es azules Miren Ahí están los muay weón Por estos árboles Que hay que esquivarlos weón Ups Uy Ya Oye que se pone complicado Ahora las piedras que antes explotaban se caen Ya a ver Tiene acá weón Otro dragón de hueso parece Uy Este tiene una pura cabeza no? El otro tenía dos cabezas Se supone que Nosotros estamos defendiendo el mundo de los dragones Pero por que me atacan dragones Estos deben ser dragones malos O O Están revividos por los Por los Puta la weón ya Me llegan buenas de fuego Deben ser dragones que están revividos por los malos Pa que me ataquen Uy murió Vamos Nivel 16 Natura Vamos Ahí vienen los soldados De varitec weón Parecen varitec O sea no varitec Sino que eso pone de la segunda generación de robotec Se parece en escalera Bueno Bueno El cielo ya cambió Está como celestito Como los tornos de frío acá Hay unos robots rojos weón Esos robots rojos te tiran misiles telegrigios Y esos grises como que se suben uno arriba del otro cuando vienen de a tres weón Y Y Y no sé Colen la gracia weón Si no me van a matar Claro como que disparan tres misiles al tiro Esa es la idea La pensé bien este chino cuando dice el juego weón Lo felicito si algún día ve esta weón O estará muerto Ya está muerto ese weón Miren el efecto que causa weón La weá Así como que está todo el rato ahí Como que es gigantesca Es como que si fuera persiguiendo una nave espacial Como que la nave vaya adelante y yo voy detrás de ella Bueno Se habrá escapado Miguel 17 Narc Miren estos moi weón Estas cabezas weón Una weá fantástica weón Esta weá Hay que jugárselo weón Tal vez con un escopete en el cuerpo O sea Si no weón La sensación weón Que te da weón Es la rata Ups Miren ahora te atacan Los weones vienen desde atrás tuyo O sea se devuelven Que weena weón Uy ahí que intentamos Con esa weón Que no sé que será weón Uy un weón Una mina ¿Para que no hay que darle aquí? Miren la weá que Que tétrico weón El oso mío El 18 A Sridel Gord... Gord... Godarni Uy Sentimos el tiro weón A un jefe weón Que feo Miren la cabeza fea weón Y que miedo los sonidos que causaron delante Chucho Ese weón que matamos delante Debería haber sido el jefe weón De la weón Cálmate con tus disparos Feo Vamos Barbaren Ah estamos Aquí te da los nombres de los jefes ¿Qué les parece? Les presento a todos los jefes de Space Harbor Uy 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 Este se volvió el ocupe weón Tira... Las medusas alrededor que tiene Vamos Vamos Muérete 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 Uy Ahí contó Murió Ahora Skilla Oye pero vienen más rudos estos weónes Pues weón Oye la música La música acuática weón Parece música de... Nueva música No sé weón Música polma Bien Vamos 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 Muérete muérete Murió otra... Murió Skilla Ida Uy Los weónes vienen rudos weónes Te tiran toda la weá weón Y ahí me luché Salpedón weón Salpedón el dragón de hueso Vamos muérete Ups Murió salpedón Ahora viene... Si... Ura Otra cabeza más Muchas cabezas acá en este jueguito ¿Vamos? Uh... Vamos vamos Esto murió Balda weón Vamos Cómete todas las balas Murió también Y... Felicitaciones Has ganado Y aquí viene Uriah El dragón El dragoncito gay Que te viene a... A rescatar y te lleva El fin ¿Qué les pareció? Mucha acción 18 niveles Como lo habíamos mencionado al principio Y un buen puntaje Alejandro Coveli Mi nombre Y eso fue todo O sea... Un excelente juego Con un final horrible ¿Qué quieren que les diga? Ni siquiera una imagen weón Una imagen donde aparezco weón Puta diciendo Bien weón O el monito sale saludando Es lo que pasa con muchos juegos weón Que son espectaculares en gráfico Pero son... O sea... Tienen un final... De porquería Pero bueno... Totalmente recomendado Si quieren pasarlo bien Totalmente recomendado Si quieren disparar Y encontrar buenos gráficos Nos estamos viendo entonces Más adelante En otro episodio Del juego del recuerdo Y... También no se pierdan Que tienen que ver El round 2 El round 2 De... De... De Punchaw Donde tenemos que vencer todavía A... A este weón de... Super Macho Man Y... El final que es... Mike Tyson Así que... No se pierdan El próximo episodio Ya vamos a estar mostrando Otro jueguito más Del juego del recuerdo Y... Recuerden suscribirse Estamos en contacto Cuídense Welcome to the Fantasy Zone Get ready Bye... Bye...